¡Suscríbete al canal! Por varias razones, pues tiene correlación con Lore para que sepan cuáles van a ser los cosméticos que van a llegar en el próximo parche. Mañana, día martes, deberíamos tener las notas del parche. El día miércoles cae como tal el parche. Es la ya que hora, a la misma hora de siempre, al mediodía, qué sé yo, 11 de la mañana, hora México. Y 1 de la tarde o 12 del mediodía, hora Argentina, aproximadamente, casi siempre es por allí. Pero bueno, nada, vamos a leer el artículo. Y de paso, vamos a ver el teaser, porque no es nada, es literalmente una imagen, pero bueno, vamos a especular un poquito al respecto. Lanzaron el primer teaser sobre el siguiente pack de skins, set de skins. El primer set de skins que va a llegar al lore. Supongo yo que es skins, porque evento no creo que sea, ¿de acuerdo? No lo voy a mentir, un poco decepcionado, porque esperaba que tuviese que ver con las de proyecto, con las de skin proyecto. Perfecto, pero me imagino yo que, a ver, hay un trabajo, ¿cómo decirlo? Detrás del desarrollo de skins que nunca vemos, ¿de acuerdo? A la hora de escoger campeones, qué campeones no tienen skins, que no todos los campeones pueden entrar en la temática de una skin. Por más que así parezca, son cosas que ya la gente lo han comentado un montón de veces. Y es una filosofía que también se aplica, obviamente, a lore. Ahora, Lore, al ser un juego totalmente nuevo Creo yo que, este, creo yo No lo sé, creo yo que Este primer set de skins que van a lanzar Tienen que explotarlo de alguna forma u otra Con campeones que realmente sean populares Sinceramente hablando No tiene sentido sacar una skin, por ejemplo A Heimerdinger, ¿ok? Por más que, por más que nos duela No tiene sentido, o sea, por más A lo que voy, por más que sea bonito y todo el tema A la hora de realizar skins También se basan en la popularidad de los campeones Esto pasa en LOL, no por nada Yasuo tiene la cantidad de skins que tiene Lux tiene una cantidad absurda de skins Annie también las tuvo en su momento Por ser uno de los campeones más populares Nada, esto no es nada nuevo, chicos Me callo, vamos a leer el artículo Vamos a comenzar directamente con el artículo Celebra el Pride 2021 En toda Runeterra Ok, vamos a leer esto para acá Durante los últimos 5 años hemos participado con Mucho orgullo en el Día Internacional Contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia IDHOTB por sus siglas en inglés Que ahora se conoce como el 17 de mayo Ah, locos, pero es hoy, gente Es hoy, la puta madre Feliz día, bueno, a la gente que pertenezca a esa comunidad Comenzamos a mostrar nuestro apoyo dentro del juego Con íconos que dieron paso a animaciones De estela para milicias, gestos y hasta un guardián En Legends of Frontera A continuación mostramos nuestro apoyo a la comunidad LGTBQIA+, lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros, KIR O indefinidos, intersexuales, asexuales y todo lo demás Verga, esto es largo En todos nuestros juegos de una manera completamente nueva Durante todo mayo y junio celebraremos el Pride Con contenido de personalización gratuito En todos los juegos de Riot Ok, este, te contaremos los detalles Para que participes en las celebraciones del Pride de Riot Pero si quieres saber más sobre lo que el orgullo significa para nosotros Echa un vistazo en este artículo Hay mucho de lo que, de lo que enorgullecerse Y muchas maneras de mostrar tu apoyo al Pride Así que empecemos A ver A ver Hombre, solo voy a repasar las de LOL y Runeterra Sinceramente Y bueno, perfecto quizás League of Legends Bueno, aquí tenemos los íconos que vamos a tener un poquito de mierda Prefiero los nuestros Que quieres que te comente Este, están activas hasta finales de junio Además, tenemos un par de gestos Y un nuevo ícono de invocador Ok, todo esto gratuito, gente De acuerdo Este, como y cuando A través de misiones que aparecerán en el cliente A partir del 17 de mayo O sea, hoy Aunque solo tendrás hasta finales de junio Para completar estas misiones Tendrás todo el tiempo del mundo Para celebrar el orgullo LGTB, AQ y A+, Ok Detalles, es probable que hayas notado Las alusiones a Diana y León en las misiones Dentro de poco lanzaremos una narrativa Que habla sobre su educación Sobre su educación Educación clerical en Targón Con respecto a lo que ocurre en el festival de la víspera sin noche Tendrás que esperar para averiguarlo Oh, la verga Miren, no sabía esto Esto está bueno Esto está bueno Claro, porque chicos Recuerden que hay un temita allí De que Diana y Leona Realmente son Este Son gays ¿De acuerdo? Tienen un romance por allí Secreto Del que Bueno, mejor dicho Toda la comunidad Toda la comunidad Las ha chipeado toda la vida Pero bueno Riot como que nunca ha dicho nada oficial Pero Pero que bueno Que si son gays ¿Qué quieres que te diga? Dígame el video este que hicieron En la animación Donde se vieron allí Como por 3 minutos Hermanos Son los más gays del mundo En el mejor de los sentidos Pero ustedes me entienden Este bueno Estas son las misiones Ni las voy a leer Legends of Runeterra Ok, esto es lo que nos interesa ¿Qué es lo que nos va a llegar? Diary protagoniza Todos reciben amor Estos iconos de poro de banderas Poro cuarzo rosa Poro zafiro Poro rojo de gato Poro ojo de gato Poro obsidiana Poro tanzanita Poro citrino Y poro arcoiris Y un nuevo guardián Adorable El y el elefante A continuación Los iconos de poro Son los mismos para Will Rift Así que dales un vistazo En la sección de Will Rift Este bueno Aquí tenemos al guardián Es este El año pasado Para los que estuvimos Nos dieron un poro El poro gay Básicamente El poro gay Este Eh Nada Rosadito y todo el tema A ver Yo no sé si Está bien decir poro gay O está mal No sé gente Porque con el tema Al internet no dice algo acá Y te cancelan mañana Pero ustedes me entienden El porito ese arcoiris Guiño guiño Este bueno Ese poro Nos lo dieron Y este año Pues ahora tenemos El elefante El elefante LGTB plus Todo correcto Hombre es gratis Sabes que quieres que te diga gratis Y sinceramente Yo sé que mucha gente De la comunidad Pues le hace De las ilusiones Estos temas Por más que Aunque uno le parezca Un poco bueno Pero esto no Este Pase de manera desapercibido Yo sé que A muchos no Entonces Por ese lado Excelente ¿Cómo y cuándo? El try llegará a las cartas Del 19 de mayo Con la versión 2.8.0 Tan solo elige El paquete de colores Exultantes gratis En la tienda Aquí tenemos todos los iconos Bellos Por eso les digo Los de LOL Nada que ver con esto Estos están bellos ¿Qué quieres que te diga? Y Tiari Una anécdota breve Ya se lo he comentado mil veces Pero yo sé que mucha gente No lo sabe Tiari es trans Es transgénero En el juego Este Mejor dicho La carta La pueden buscar ya mismo En el juego La carta El arte de la carta De Tiari El seguidor Luego Tiari Hasta llegar a ser el celestial Pues nos cuentan Cómo Como es su recorrido Hasta llegar al monte Targón Allí El juez de la cima Pues lo juzga No valga la redundancia Y pues decide que Nada que tiene Tiene el poder de los celestiales Y pasa Y asciende Un poquito más Entonces Termina siendo Pasa de ser De Tiari el viajero A ser Tiari la viajera Una clara referencia A su evolución Este Detalle Solo dirígete a la tienda Y consigue el paquete De colores exultantes Totalmente gratis Tiene Tiene todo en un lugar Tiene Tiene todo en un solo lugar Solo para ti Y para todos los demás Este Y nada chicos De verdad que les digo La historia de Tiari Bastante bonita Vayan y búsquenlo En Todas las cartas de Targón No todas las cartas Muchas de las cartas de Targón Te cuentan el viaje Paso por paso Y como el propio Como el mismo Ha perdido sus amigos En el proceso Una cosa De verdad que Me mueve el corazón Ahora si Vamos a los Chidori Bueno esto es Chidori Pero ahora si vamos a los Recontra Chidori Que es El tema de las De las skins Vale acá estamos ya En el Twitter De Doeches Afronterra En Norteamérica Play Runaterra Y nada bueno Todas las cuentas Compartieron este Pequeño teaser Que no es nada chicos Se los puedo mostrar Pero no es nada Nada chicos Es eso Básicamente es un Este Algo Acecha en el cosmos Algo Está sediento Algo antiguo Y hambriento A ver si lo traduzco Que dice Si me cargas Por favor Algo se mueve en el cosmos Algo antiguo Y hambriento Si lo que comenté Bueno nada Eso gente Obviamente es una clara Referencia a las skins A la temática Con Como se llama Este Estrella oscura Dark Dark star Estrella oscura Creo que se llamaba en español Y eso Entonces A ver Esa set Esa set de skins Tienen ya Jarman Tienen a Tienen a Jarman Tienen Usted Bueno yo Sinceramente Yo no estoy tan Alta O sea me va un poquito Igual el tema Las skins Por lo menos En LOL Hombre en Runaterra Igual ustedes saben Que yo no soy A ver yo no consumo Cosméticos Ni he gastado Ni un solo centavo En el juego Todo lo que tengo Ha sido obsequiado Pero Pero obvio Hombre esto Esto es importante Para el juego Para el crecimiento Para el tema De que la gente Se enganche Con personajes Que metan Platica en el juego Y todo el tema Los cosméticos Nos gusten o no Es parte fundamental De cualquier free to play Entonces Nada Que ya tengamos esto Me causa un poquito De ilusión Ahora La temática No les voy a mentir Me da un poquito igual Pero creo que me da igual O sea la temática Me gusta Lo que me da igual Son los campeones Que por lo menos Sé que están en LOL No sé cuáles van a escoger Para traerlos Al 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 A A ¿Cómo decirlo? A Runaterra Ahora Para aclarar un par de cosas Acá Canónicamente Hablando Todas las skins De League of Legends Existen En un universo Paralelo ¿De acuerdo? Para que ustedes entiendan Nosotros en Runaterra Tenemos a nuestro Yasuo Proyecto Yasuo Existe en otra dimensión O sea Para que ustedes entiendan Esto del Universo Cinematográfico De Marvel El tema de los multiversos Bueno Para que vengan de los cómics El multiverso de Marvel Y ya Este Sabrán de que un personaje Puede Puede tener diferentes versiones En diferentes universos Pues Aquí en LOL Es exactamente igual Ya es canónico O sea Literalmente existe Hicieron un post Hablando sobre ese tema Y todo el rollo Este Pero realmente Esas skins No tienen No tienen mucha historia No tienen muchos lore ¿De acuerdo? Sencillamente pues Es un lore bastante simple Bastante básico Pero Lo comentan Para por así decir Pero o sea Lo extienden O explican el lore Para poder dar Para poder justificar Por qué existe de repente Un proyecto Yasuo O un Yasuo Flor espiritual Que Entre comillas Canónico Pero al mismo tiempo No Porque se supone Que esa es una reencarnación De O sea Es un Yasuo ¿Cómo decirlo? Es una Yasuo Una reencarnación De un mito yoniano Sobre dos hermanos Que se mataron Una cosa de locos El caso es que Este Nada Se los comento Para que sepan De que pues Las skins Si tienen lore Si tienen lore Lo que me lleva a mí A la siguiente pregunta ¿Tendremos las mismas skins De los campeones Que ya están en LOL? ¿O vamos a tener Nuevas skins De nuevos campeones? ¿Tendrán el mismo arte? Cosa que No lo sé ¿De acuerdo? ¿Tendremos el mismo arte? Esto lo pregunto Porque por ejemplo El equipo Que hace todo el arte De Runaterra Por lo general Ya son equipos Conocidos ¿No? Sixmore Vodka Que hace El de casi Todos los campeones Blue Point Creo que se llamaba Hacen hechizos Kudos Productions También hacen Hacen hechizos Contratan A freelancers ¿No? A artistas Individuales Para realizar El arte Algunas cartas Este Pero bueno El caso es que Me lleva a 5 minutos ¿Cómo lo harán? Me intriga bastante Y nada Este Por si alguno se pregunta Slay ¿Cuáles son las skins De este set De Con esta temática Estrella oscura ¿Cuáles son las skins Que ya están en LOL? Búscanlas chicos Busquen Estrella oscura Skins LOL Y van a encontrar a Thresh A Jarvan Jean Si no me equivoco Son las que recuerdo Ahora mismo No me voy a poner A buscarlas Pero para que se hagan una idea Aurelion Sol No sé si tiene una versión No tengo ni puta idea Pero bueno Aurelion Sol También ¿Cómo decirlo? Entra muy bien En esta temática No todo el tema de Targon Por lo que me hace pensar Que es muy probable Que los primeros campeones Sean los Targonianos No lo sé La verdad No lo sé No tengo ni puta idea Pero como digo Jarvan tiene una versión Entonces capaz Jarvan Le meten una skin acá Pero no sé cuántas van a llegar Serán pocas Serán muchas Todo esto me intriga bastante ¿Cuánto costará? No lo sabemos Porque Tiene que costar más Que una prismática Pero Debe costar menos Debe costar menos Que un tablero Al mismo tiempo Entonces es como ¿Cuánto costará esta mierda? Me intriga bastante Este Y bueno gente Creo que eso es todo Básicamente por ahora Poquito más que decir Mañana saldremos de duda Y mañana pues como siempre Tendremos el videito Hablando de las notas Del parche Y poquito más Chicos Ya me comentarán ustedes Que les parece el tema De la temática La esperaban Esperaban otra Como les digo Yo esperaba proyectos Sinceramente es una de mis favoritas Claro porque a mi me encanta Ese tema De cyberpunk Y todo ese rollo Pero bueno Van a estar buenísimas Eso no lo pongo en duda Me comentan Que tal les parece El tema del orgullo gay Si les pareció bien Los cosméticos Y todo este rollo Y chicos Yo los quiero un mundo Y la mitad otro Un beso gente bella Adiós